Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos La comunidad Villa Ocorro es una comunidad super, la gente siempre alegre, la gente siempre que te ha regalado un saludo, te ha regalado una sonrisa, son personas muy hechas para adelante. La comunidad Villa Ocorro es una comunidad que va en vía de desarrollo siempre, una comunidad donde ofrece garantías, donde hay una convivencia de estabilidad. De seguridad para toda la gente. Somos muy amables, gente sencilla y gente muy honorable en esta comunidad. Este es un barrio muy bueno, íntegro, como usted lo ve, es una futbolera. El fútbol en Villa Ocorro es una pasión, se vive inclusive en los negocios, cuando no hay programación, los negocios no venden. Hoy por hoy el aprovechamiento de la cancha es de lunes a viernes de todos los clubes deportivos organizados. El INDES les da un horario para que ellos hagan su práctica y en la noche se deja para la comunidad. Y los fines de semana se realizan los torneos internos. Estos torneos son muy importantes porque nos da como la alegría ver a los niños, compartiendo con los adultos, viniendo los padres, viendo los partidos. Estos torneos en los barrios, sobre todo en este barrio, es querer la juventud, querer los niños, es darle recreación, darle oportunidades a los niños y obviamente a toda la gente en general. Estos torneos les sirven más que todo a los que vienen de atrás, o sea, a los que estamos hablando pelados de 15 y de 16, a que hagan más deporte. El ambiente es de fútbol, se ve que el ambiente es muy bueno, comparten, comparten y se recrean mucho los niños acá y la gente. Les gusta mucho compartir el día domingo, ver jugar a los equipos. Cuando se están estos torneos de respeto, mucho respeto, de amar al compañero, aquí no hay enemigos, aquí no hay contrarios. De este campeonato se destaca eso, el amigo, es la amistad, el participar y amar el deporte. Vamos, vamos, vamos. Yo he hablado a la hija. Sí, no, no, yo sé, yo sé, yo sé, vamos, vamos, estamos bien, vamos. Pauso, listo, vuelvo yo. Tenga otra vez, mira el pase ahí, ojalá, ojalá, tenga, nosotros estamos saliendo bien La familia de Villa del Socorro y setores aledaños, se da una cita en el entorno de la cancha, porque no tienen mar, aquí no hay parques, aquí no hay heladería, no hay nada, entonces el único parche de ellos, llámese así, porque nosotros siempre lo llamamos parche, es la cancha, entonces la cancha es el entorno familiar, ustedes lo pueden ver muchachos en cicla, la señora con el niño dándole hasta el tetero, entonces encontramos que la sociedad ve en el fútbol algo llamativo. Uber es una gran persona, toda la vida le ha gustado el micrófono, y no tuvo la oportunidad en los medios grandes, y Brega, y siempre cada ocho días, Brega, Gastazú, Gargantica ahí, pero es un gran locutor. Lateral, arriba, Álex, ahí, pispía a Junior, y Álex, la dejó ir, lateral que favorece el equipo del Medellín. Siempre me ha gustado el paisita, hay muchos narradores, aunque mi especialidad es más comentar el fútbol, sino que aquí no hay un locutor como tal. Tiro de esquina a favor del Medellín, señoras y señores, Omar, 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 arriba Junior, 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 cuidado fuerza, manda. La idea la hace el señor Joaquín Arroyay, que ha sido el coordinador de todos los torneos de fútbol de Villa, y junto a un señor León Padierna, que era el narrador, me invitan a transmitir, me dieron las ganas de comunicar el fútbol. Al inicio es un poco complicado, porque es darle una cultura a un barrio como el nuestro. Yo tengo que ser muy íntegro, muy imparcial, y si veo un penalti, si veo una falta, una tarjeta, yo tengo que informar. Padierna, larga, 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 muy larga, lateral que favorece al equipo de la 103 Mosquera. Y yo espero no solamente transmitir aquí, sino transmitir radialmente, porque esa es mi pasión, la radio. La pasión por los equipos acá es excelente, tenemos una cuadra completa que es de Nacional. Y una casa completa que es de Medellín. Mi familia está conformada por 16 personas, mi papá, mi mamá y 16 hermanos. Nos apodan los Micos. Nosotros fuimos casi recogidos de la valladera. Aquí había unas casitas que estaban haciendo casitas de la Providencia, y entonces nosotros nos recogieron en bolquetas allá, y nos trajeron para acá, casi nos trajeron vendados y amarrados. No mentira, nos trajeron en bolquetas ahí, todo el mundo lo vaciaron aquí. El amor por el Medellín viene de sangre. Porque mi papá era liberal, y en esa época estaba la violencia de los liberales y los conservadores. Y entonces aquí nadie, aquí en la casa de nosotros nadie podía ser conservador. Mi papá nos hacía quitar las camisetas verdes y azules. Entonces ya nos metimos como hinchas del Medellín, por el color. Nosotros, debido a la pasión que teníamos por el fútbol y por el Medellín, decidimos sacar equipos de fútbol y reuníamos a los mejores jugadores que habían en el bar, los reuníamos para el equipo. Los recuerdos que tengo de mi familia siempre ha sido que mi familia es muy futbolera. Desde pequeño, incluso mis primos y yo pues éramos los que le recogíamos los balones acá en la cancha a los equipos que tenían mis hijos, mi papá, todo eso. Mi recorrido en el fútbol fue en Boca Junior de Bello. De ahí Nacional se fijan en mí y me llevan a Nacional. En Nacional jugué tres años seguido siendo goleador de la categoría mía. Y ahí doy un paso a Espreso Rojo, que era en ese tiempo que ahora es Tigres actualmente. De ahí de Tigres paso a Leones y de Leones doy un salto a Venezuela. Entonces ahí empezó todo con el apoyo de mi papá, que es el que siempre ha estado ahí impulsándome a hacerlo. Salí como futbolista, gracias a Dios. Bueno, para todos fue una sorpresa cuando hoy se pasó a Nacional, porque mi familia toda ha sido hincha a morir, como se dice, del Medellín. Pero nada, siempre fue el apoyo, siempre estuvieron ahí apoyándome. Incluso pues ya desde ahí fue que empecé yo a madurar en ese sentido profesionalmente. Nosotros como familia pues nos damos a querer de toda la gente, porque entre nosotros no ha habido ningún ni como rencor, ni familia dividida, nadie dividido. Todos siempre hemos sido unidos. Sí, no, es una familia pues ya como lo hemos manifestado ya muy unida. Una familia que siempre los ves alegres, siempre los ves echados para adelante, trabajadores, respetuosos, honestos, humildes. Pisao Corre es un barrio futbolero. ¿Por qué? Aquí han salido personas en el fútbol colombiano como John Waymar Pérez, como del Chusco Sierra y tantas otras personas. Que fundamentamos a que este barrio sea uno de los primordiales aquí en Antioquia. En Villa del Socorro siempre, siempre se ha caracterizado pues por eso. Desde que tengo uso de razón siempre se viene gente para acá a ver fútbol en la cancha. Es una cancha en la cual llama mucho a la gente. La gente se amaña en Villa del Socorro, todos los barrios casi de por acá, de los populares se amaña en Villa del Socorro no más de ninguna. Ni en La Esmeralda, ni en Santa Cruz, ni en Popular, ni en El Botadero, ni en nada. Sino aquí, todo el mundo es feliz jugando acá. Aquí venimos toda la familia con los niños, venimos con los sobrinos, venimos familia desde arriba de Manrique de La Esmeralda, desde El Popular, abajo de Santa Rita, de Villaniza, de Santa Cruz, de Aranjuez. O sea, esto es una zona futbolera. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Vamos.